El paisaje que nos rodea está formado no solo por lo que vemos, sino también por lo que escuchamos. Al igual que el espacio físico que habitamos, el paisaje sonoro puede sufrir perturbaciones causadas por las actividades que realizamos. Estas perturbaciones tienen efecto sobre la fauna, ya que muchos grupos de animales producen sonidos para interrelacionarse. Estas vocalizaciones son específicas para cada una de las especies que lo producen. Al igual que el paisaje físico, el paisaje acústico o soundscape está conformado por tres componentes. La geofonía, la biofonía y la antropofonía. Evaluamos el impacto producido durante las actividades de perforación de un pozo exploratorio de gas en el sureste de Perú, en la Reserva Comunal Amaracaeri, comparando todo el paisaje sonoro a la vez. Siendo este uno de los primeros análisis acústicos a nivel de paisaje que se realizan en Perú. Instalamos 12 grabadoras automáticas a diferentes distancias del pozo, que se mantienen realizando grabaciones continuas durante 14 días. Cada grabadora es programada para realizar una grabación de un minuto cada 10 minutos, y las instalamos en un árbol a más de metro y medio de altura. Analizamos las grabaciones utilizando el programa Arbimo, donde escuchamos y podemos ver los espectrogramas para identificar las especies que se encuentran en ese lugar, y también realizar los análisis de soundscape. Al juntar todas las grabaciones de un minuto conseguidas en cada sitio, que pueden ser más de 1600, obtenemos un solo gráfico que nos muestra la actividad sonora para cada frecuencia y cada hora del día. La gama de color nos indica la intensidad de actividad sonora. Hallamos que la mayor parte de los animales vocalizan entre los 2 y 8 kHz, y tienen mayor actividad entre las 6 de la noche y las 6 de la mañana. En cuanto a la antropofonía, los ruidos producidos por las actividades se encuentran entre los 0 y 2 kHz. Aunque el soundscape de cada sitio es único, al compararlos encontramos que los sitios más cercanos, hasta los 250 metros, son más parecidos entre sí, debido a que se registra mayor cantidad de ruido antrópico. En los sitios lejanos, especialmente a 1000 metros, no encontramos este patrón, y además hallamos mayor actividad por encima de los 2 kHz, entre las 6 de la noche y las 6 de la mañana. Es recomendable escoger un sitio para la instalación de maquinaria donde se atenúe el ruido producido y no se extienda al bosque. Gran parte de las especies que vocalizan tienen mayor actividad entre las 6 de la noche y las 6 de la mañana, por lo que es recomendable evitar y disminuir las actividades que produzcan ruido durante estos horarios. Finalmente, se recomienda aislar auditivamente la maquinaria que produce mucho ruido, especialmente aquellas que deben funcionar todo el día y se encuentran en el borde del campamento, y sobre todo aquellas como bombas de agua y generadores que se encuentran dentro del bosque. Gracias. 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 Gracias por ver el video.